Quiero verte, quiero irme a nadie que pase mal Y listo, coro, vamos Sé tomarte Más aquí, más allá Nunca te encontrarás A no escapar de mí No hay fuerza alrededor No hay posones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la casa De la sensación Muy lejos del sol Que te lleve un mal amor Y que tú le vas Que tú le vas Y a la luz Que te voy de más Que tú le vas Te doy Dios Esas fotos que van a mí Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí, sé que tu corazón 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 Frente a mí, sé que tu corazón